Hola niños, ¿qué tal están? Espero que muy bien, bienvenidos a una nueva clase en línea. El día de hoy vamos a continuar con los temas de esta unidad. Recuerda que es la lección número 3 de nuestro Students Book y posteriormente, en los siguientes días, haremos la misma actividad, pero practicándolo en nuestro Workbook. ¿De acuerdo? El día de hoy vamos a ver una pequeña palabra y vamos a profundizar en un tema que ya habíamos comenzado. La palabra del día de hoy es who's y antes de que comencemos la explicación de este día, vamos a anotar este vocabulario en nuestro libreto. Las palabras que debemos anotar son glasses, eyes, teeth, legs. Una vez más. Glasses, glasses, eyes, teeth, teeth, teeth. Y la última palabra es legs, legs. Glasses, como podrás ver en las imágenes, significa lentes. Eyes, ojos, teeth, dientes y legs, piernas. Recuerda que la pronunciación de la TH como en la palabra teeth se hace poniendo nuestra lengua entre nuestros dientes y pronunciando como si fuera una T. Did. Did. Muy bien. Ahora sí, vamos con la explicación del día de hoy. Tenemos la palabra who's. En pantalla estás viendo la explicación que dice, We use who's to ask questions about possession. The answer uses the possessive S or a possessive pronoun. For example, whose cup is this? It's Tom. It's his. Utilizamos la palabra who's para hacer preguntas acerca de la posesión. Las respuestas pueden incluir una S posesiva o pueden incluir un pronombre posesivo, como en el ejemplo de quién es esta gorra, es de Tom o es suya. Recuerda que la S posesiva es una pequeña S que va al final del nombre de la persona que posee un objeto. Y el possessive pronoun es quien lo puede reemplazar. Como en el ejemplo dice, It's Tom's. Tom's lleva una S al final, la cual indica que la gorra es de Tom. Y podemos reemplazar a Tom por un pronombre posesivo. It's his. Recuerda que his en español es suyo, de él. ¿De quién en este caso? Tom. Ahora, la S posesiva la podemos encontrar solamente con una comita y una S. O podemos encontrar solamente la comita si es que el nombre de la persona que posee un objeto termina en S. Por ejemplo, Marcos termina con una S. Aquí no vamos a agregar esta comita más una S, sino simplemente la comita. ¿Ok? Para que no nos confundamos si llegamos a ver algún ejemplo con la comita al final del nombre. Significa o es exactamente lo mismo. Hus en español se traduciría como de quién. Hus this cup, de quién es esta gorra. ¿De acuerdo? Y como dice en el texto, la podemos contestar con una oración que tenga la S posesiva en el nombre de la persona o podemos contestarlo de acuerdo con los pronombres posesivos que hemos visto hasta el día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a realizar una actividad para ver más a fondo esto. Tenemos la página number 60, la página número 60, y lo primero que vemos es nuestro Look and Learn square. Nuestro pequeño cuadro de Mira y Aprende. Look and Learn. Tenemos algunos ejemplos de cómo podemos contestar las oraciones e interrogativas que comiencen con Hus. Por ejemplo, whose book is this? It's pennies. ¿De quién es este libro? Es de Penny. Esta es una opción con la S posesiva. Si queremos hacerlo con un pronombre posesivo, podríamos utilizar Who's this books? O Who's this book? O Whose book is this? ¿De quién es este libro? It's hers. Sabemos que hers lo utilizamos para suyo de ella. ¿Ella quién? Penny en este caso. En el segundo ejemplo tenemos Whose rollerblades are this? ¿De quién son estos patines en línea? Y podemos decir They are some ensaras, o podemos decir They are theirs. En este ejemplo tienes dos nombres. Y recuerda que cuando tienes dos nombres, la S posesiva solamente va en el segundo. No en el primero y en el segundo, y tampoco en el primero. Siempre que tenemos dos nombres, recuérdalo, la S posesiva va al final del segundo nombre. Ahora, ¿cómo podríamos reemplazarlo? En este ejemplo, Whose rollerblades are this? ¿De quién son estos patines? En línea podemos decir, lo repito, They are some ensaras, o They are theirs. Theirs es de ellos, es suyo de ellos. ¿De ellos quién es? De Tom, perdón, de Sam y de Sara. ¿De acuerdo? Para el ejercicio número uno, recuerda anotar las palabras en la sección de vocabulario que tenemos. Para el ejercicio número dos, lo que vamos a hacer es Listen and read, then play the game. Vamos a ver el ejemplo y vamos a hacer un juego. Para esto lo tendríamos que hacer con un compañero, pero pues no estamos en el salón de clase, aunque si lo puedes hacer con una persona que te pueda ayudar, pues perfecto. Si no, puedes hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer una interacción entre tú y yo, y vamos a leer las preguntas que tienen aquí, las cuales vamos a responder en la libreta. ¿De acuerdo? ¿Cómo se juega esto? Bueno, yo voy a decir un sector, y después voy a hacer una pregunta a la que tú tendrás que responder con una oración utilizando la S posesiva o utilizando un pronombre posesivo. Vamos a ver el ejemplo que tenemos en el libro. Dice, B3, whose book is this? It's pennies. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que conocer un poco a los personajes para poder responder. Dice, B3, si localizamos el B3 en la pantalla, que sería este, este que estoy señalando con el cursor. ¿De quién sería este, este libro? Es de Penny. Puedo mencionar, it's pennies o it's hers. ¿Es suyo de quién? De Penny. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo entonces con las preguntas que tenemos del lado izquierdo. que dice, B1, B1. Localizamos el B1. Está justo aquí. Y pregunto, whose rabbit is this? ¿De quién es este conejo? Vas a anotar esta pregunta en tu libreta, junto con la clave B1, y después vas a responder. ¿De quién es este conejo? Recuerda que hay unos personajes, hay un personaje a quien ama a los animales. Entonces, te repito, tienes que conocer un poco a los personajes de nuestro libro. La siguiente pregunta dice, C2, C2. Y tenemos al C2 aquí. Whose guitar is this? Whose guitar is this? ¿De quién es esta guitarra? ¿De quién es esta guitarra? La siguiente pregunta es, A4. A4. Tenemos el A4. Uy, lo cambié. Tenemos el A4. Y la pregunta es, Whose eyes are this? Whose are are this? ¿De quién son estos ojos? Recuerda que aquí, como tenemos a dos personajes, recuerda que solamente vamos a poner la S posesiva en el segundo nombre. No importa si pones primero un nombre y luego el otro. ¿De acuerdo? El orden no va a afectar la respuesta. Y finalmente tenemos la pregunta en A2, el A2, que sería esta imagen. Whose rollerblades are this? Whose rollerblades are this? Muy bien. Cuando hayas terminado de responder estas preguntas en tu libreta, vamos a pasar al ejercicio número 3. Aquí vamos a utilizar la S posesiva. ¿Ok? Como en el ejemplo que tenemos en la primera oración, que dice, That ball is Emma's. That ball is Emma's. Esa pelota es de Emma. Recuerda que esa S marca la posesión del objeto hacia una persona. Tú vas a fijarte en los personajes que tenemos aquí, y vamos a poner el nombre más la S posesiva. Por ejemplo, Whose magazines are... Whose magazines... Ah, perdón. Those magazines are... Those magazines are... Esas revistas son de... Y vamos a poner los dos nombres con la S posesiva. Recuerda en el segundo nombre. Y finalmente, These cookies are... These cookies are... Estas galletas son del... A los objetos o y a los animales también se les puede agregar la S posesiva. Así es que pone el nombre de este personaje junto con la S posesiva. Finalmente tenemos que ver un ejercicio de pronunciación que dice, Whose shoes are this? Whose shoes are this? Esa es la manera de pronunciar las palabras que terminan en S... En S-I y en I-S. En S-E o en E-S. Whose... Whose shoes are this? La pronunciación de... Whose... Whose... Es como si... Como si hiciéramos la Z en inglés. Recuerda que la Z se diferencia de la S porque hace un sonido más de vibración, como... Whose... Entonces hacemos un poquito más de vibración en esta... En esta... En par de... Par de letras. S-E. No tanto así como en E-S, que es más como la S normal. Shoes. Shoes. ¿De acuerdo? Recuerda que leer estos ejercicios en casa, en voz alta, te ayuda a mejorar tu pronunciación. Así es que practice at home. Espero que te haya gustado este video. Y recuerda que si tienes alguna duda, coméntala o resuélvela en las transmisiones. Que haremos de Classroom cuando se tengan algunas dudas más precisas. Espero que estés muy bien. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video.